Entonces, en relación con sobre si hay o no cosas graves sobre SaludCop, pues voy a hacer una enumeración rápida de cosas que yo he denunciado en esta plenaria, porque aquí no nos pueden salir a despachar estas cosas como de un baculazo. En el 2011 hice un debate en el que me detuve sobre lo que ya era una sanción que se veía venir de la Superintendencia de Industria y Comercio contra lo que llamó la Superintendencia en ese momento el Cartel de la Salud, conformado por 14 EPS y por ASEMI, la organización que las agrupa. Y en eso que después se volvió una condena de 15 mil millones de pesos, hay afirmaciones textuales de este calibre. La formación del cartel, dicen ellos, para ocultar y falsear la información remitida a los entes reguladores. ¿Para qué? Para no competir entre ellas y determinar uniformemente cuáles servicios serían suministrados y cuáles de ellos serían negados. Acordado por las EPS, con todas las pruebas detalladas, yo las vi porque las publicaron con mucho detalle. En tercer término, negar la prestación de servicios contemplados en el POS con cargo a la UPC y recobrarlos ante el FOSIGA vía aprobación de tutela con el propósito de cobrar dos veces el mismo servicio. Y además, con esta manipulación de las cifras, y esto es muy importante en este debate, manipular la fijación de la UPC. O sea, manipular el costo real de los servicios de toda forma tal que se infle la UPC en relación con los auténticos costos del sistema, lo que produce un robo continuado. Porque si la UPC es de 100 y logran volverla a 105 o 110, pues estamos hablando de que ese impacto en un año genera una defraudación continuada. Y todo esto, repito, lo detalla la Superintendencia de Industria y Comercio. Yo no lo voy a detallar hoy aquí, ese debate ya lo hice, en Internet se encuentra, pero estoy recordando las cosas que el señor Fiscal Perdomo le pareció que no tienen pruebas en este caso.